Muy, muy buenas noches damas y caballeros, muy buenas noches, según se vayan conectando vayan compartiendo esto porque esta noche tenemos a un joven boxeador aficionado de Puerto Rico que no es algo que no, es algo que no todo el tiempo podemos hacer, no todo el tiempo tenemos la oportunidad de entrevistar a estos muchachos que son aficionados todavía y es bueno seguirlos desde que están comenzando su carrera desde antes de que sean profesionales para ver todo su camino, así que saludos a otros que se están conectando por ahí saludos, saludos, buenas noches a todos, estamos esperando que nuestro invitado de hoy se conecte para arrancar saludos a todos los que están por ahí conectándose, ahorita quizás en la noche hacemos un live en YouTube también para hablar de todo lo que pasó en el fin de semana, pero por ahora lo importante es que tenemos a Cocolia Guzmán con nosotros así que vamos a esperar que se vaya conectando por ahí, saludos y eso es lo que era de Bill Haney, vamos a hablar de eso ahorita vamos a ver cuándo, cuándo lo hacemos, deja que se conecte Cocolia por ahí para arrancar con la entrevista rápido saludos desde el balcón criollo de Tu Alta, saludos allá a la gente de Tu Alta, muchas gracias por estar ahí gracias, gracias, gracias por estar aquí de verdad un saludito a todos los que se van conectando, la gente de Expression Boxing que están por ahí también Even Hands Boxing, saludos, ya estamos aquí, Galbanzo, dímelo brother, tenemos que cuadrar también déjame ver dónde está Cocolia por aquí, déjame ver si ya se conectó o no, saludos a Trey que anda por ahí, el más que ronca también vamos a ver, vamos a esperar a que se vaya conectando por aquí dímelo, ¿me escuchas bien? sí, gracias a Dios, gracias ¿qué hay brother? ¿cómo estás? ¿todo bien? tranquilo, gracias a Dios, saliendo a entrenar ahora, explotado qué bueno, qué bueno mi gente, para que lo vayan conociendo él es Cocolia Guzmán, quien está hoy con nosotros brother, te hemos visto trabajando mucho te hemos visto dándole duro a las redes vi que estuviste con la gente de Sport Legends veo que estás moviéndote te estás moviendo activamente para sacar tu nombre afuera para que la gente te siga conociendo me sorprende eso, tú siendo tan joven que tengas esa mentalidad, ¿de dónde viene eso Cocolia? de que quieres, a pesar de que eres todavía aficionado quieres que la gente te conozca pues mira, en verdad, hablando claro siempre, siempre ha sido así desde pequeño siempre he tenido yo, este, estuve en deporte estuve en pelota, estuve en baloncesto estuve, estuve en todo fui campeón en baloncesto, en verdad, estuve en mil deportes pero en todos los deportes salía peleando con alguien en todo en todo, siempre salía peleando con alguien encajando con alguien hasta que el viejo me dijo vamos a pelear vamos a pelear, vamos a pelear vamos a pelear, lo tuyo es boceo lo tuyo no es ni pelota, ni nada porque siempre que hacía siempre que estaba en el dugout siempre estaría encajado con alguien partido con las cejas o hinchado y yo decidí meterme al boceo y en verdad, esto me gusta y nos estamos preparando enfocadamente en verdad, siempre desde cero siempre hemos estado enfocados en verdad, siempre hemos trabajado por esto y en verdad, estoy súper agradecido con toda la gente que me apoya Adrián Roba todos los que están en el live súper agradecidos por compartir por meterse aquí siguen compartiendo para que el live siga subiendo y en verdad, estoy súper agradecido auténtico por la oportunidad de tenerme aquí no, claro, no para mí es un honor tenerlo a todos ustedes en especial cuando están arrancando las carreras yo creo que es importante resaltar cuando ustedes van subiendo por ahí porque ya cuando están hechos pues ya es más fácil decir ah, este es el que le mete o este es el próximo pero es bueno verlos desde esta etapa que están madurando que están creciendo y después uno de aquí a 5, 10 años que tú contando con Dios tengas una carrera exitosa y todo salga como tú estás trabajando para que salga pues tú puedas mirar atrás y ver, mira ese era yo cuando tenía, qué sé yo 18, 19 años y vas viendo tú mismo y el público mismo va viendo como que tu evolución y va viendo cómo te desarrolla claro, claro Adrián Rojas gracias por eso Sánchez Erick es un compañero mío que viene aquí también súper duro que está por debutar que Dios le dé la oportunidad de meter mano por eso Javi Rosado súper gracias por el apoyo gracias la verdad Luis Rivera también vamos para encima Jater te quiero mucho auténtico en verdad estamos aquí vamos para encima tú eres el jefe tú eres el que me ha preguntado yo te contesto ya está ya está lo primero es me llamó la atención que me dijiste que aunque practicabas otros deportes siempre terminabas a las manos yo te pregunto eso tú crees digo si te acuerdas no sé son cosas que pasan de chiquito pero eso tú crees que tú viniste con ese chip por dentro o situaciones que quizás fueron pasando en tu vida te obligaron a ser así no pues mira yo siento que yo tenía esto ya dentro de mí te explico por qué porque cuando yo empecé a vociar a mí las manos me salieron solas yo sabía ya tirar ya yo sabía pararme o sea que entiendo que era algo que yo tenía dentro era algo que ya practicamos y seguimos desarrollando pero yo sabía ya vociar como se veía mucho video y todo eso se me fue sabe se me fue trabajando 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 hasta que llegamos al punto y real he estado bien enfocado estos últimos estos últimos años ahora el 2024 si Dios permite va a ser mío lo tengo bien asegurado estoy trabajando sumamente sumamente pero sumamente concentrado en lo que queremos vamos yo hablé no sé si ya sabes no quiero mencionar de nuevo el tema para que no vaya a pensar que estoy pero estamos trabajando por un oponente y real estamos dándolo todo lo estamos dejando todo aquí estamos entrenando para todas esas personas que me apoyan no los voy a desploder vamos para encima que Cocoria Guzmán viene de difícil por ahí para arriba y nada seguimos trabajando estamos trabajando enfocadamente yo solamente quiero decir que todos los que me apoyan cuando yo pelee no se van a llevar una mala experiencia de mí al contrario lo que se van a llevar es guerra y fuego para sus casas eso tenga la fuerza que duro brother de hecho yo vi tu entrevista con Sportley en porque lógicamente quiero cuando vi que te entrevistaron Junior es para mí entonces yo dije pues déjame ver la entrevista porque no quiero como quien dice repetir las mismas preguntas quiero conocer un lado de ti también para que pues para que para llevar la conversación mejor y sí sé que tienes muchas cosas en la mira yo te pregunto te escuché que también como te digo lo dijiste en la entrevista con Junior y ahora me lo mencionas también me dice que estás más enfocado ¿qué cambia? cuando un boxeador está entrenando y ya versus cuando estás enfocado ¿qué tú crees que cambió en ti que tú estás hacia ahora? pues mira antes te explico antes entrenaba entrenaba súper duro saludos papi charri julito papi charri julito bendiciones siempre pues mira he estado en cuestión del cambio antes yo entrenaba entrenaba súper duro corría metía manos pero hay una cosa que me faltaba que era la disciplina y la consistencia a veces corría a veces no me preparaba para las carteleras iba en el peso que estuviera iba a las carteleras iba a las carteleras dudando de mí diablo me voy a cansar ya no he madurado muchísimo soy más independiente gracias a Dios ya cumplí 18 años este mes en octubre 28 voy madurando poco a poco y son cosas de la vida etapas de la vida que uno tiene que primero dar ayer para después caminar y real hemos estado súper enfocados desde este 2023 en adelante me he concentrado en mí en ser mejor persona en demostrarle a la gente que yo puedo cambiar que yo puedo ser mejor persona antes antes no estaba haciendo las cosas bien gracias gracias a Dios Dios nos dio la oportunidad de volverla a crecer de volver a ser Guzmán Luis porque real ya me estaba saliendo a las personas y pues nada gracias a Dios volvimos a ser la persona humilde que yo era siempre volvimos a sentir ese amor de la gente y real tengo muchas personas que me apoyan y no puedo dejar caer el poseo por cualquier estupidez tengo que meter manos sacrificarme hasta que Dios decida si se me va a dar o no definitivo me encanta me encanta lo que dices de que de que maduraste de que te enfocaste pero sabemos que la mayoría de los veces lamentablemente eso no es lo que pasa la mayoría de las veces tú escuchas de chamaquitos que digo y te digo en mi caso personal no quiero hablar de nadie en específico pero en mi caso me ha pasado acá por ejemplo que yo visito los gimnasios o iba a entrar a los gimnasios y tú escuchas muchas historias de los chamaquitos talentosos que por X o por Y se salieron del gimnasio cogieron otros rumbos que no debían y nunca volvieron ¿qué pasó en tu vida que tú decidiste encaminarte siendo tan joven tomar esa decisión madura de volver al camino correcto? pues mira tengo muchas personas que están fuera de lo que es el poseo por decirlo así en la calle personas que pues no quiero entrar mucho en detalle que ya debes de saber más o menos lo que quiero tocar que son gente que me apoya gente que está en la calle que me apoya y realmente me puse a pensar no tengo necesidad de estar en la calle si tengo personas que me apoyan y yo puedo ser diferente a esas personas ¿me entiendes? en la calle no hay nada en la calle hay tres cosas o preso o muerto o quedas en cama por vida ¿sabes? yo no quiero eso yo quiero sacar a mi familia hacia adelante a mis primos a mis sobrinos a mis tías a todo el mundo ¿sabes? quiero marcar un legado en mi país para seguir saliendo hacia adelante y estoy súper enfocado no me importa la calle no me importa el vacilón no me importa el jangueo yo es con copas yo es con bebidas yo es con fumando y todo eso yo estoy en mi deporte con mi dieta tranquilo enfocado se sale se disfruta pero sanamente y en verdad eso ha sido una de las cosas por las que he corregido mucho y he cambiado mucho de verdad estoy súper agradecido conmigo mismo y con Dios porque nunca me he dejado perderme siempre me ha tenido ahí y sin embargo Adrián Rojas que es uno de los que está ahí siempre estuvo el puño conmigo ahí no, no hagas esto no, no hagas eso con mi tío yo estoy acá en San Juan mi cuerpo está en San Juan y mi cabeza en Ponce estaba pensando mal y gracias a Dios nos dimos cuenta nos dimos cuenta de los errores que estábamos cometiendo y gracias a Dios estamos en el juego de nuevo y seguimos para adelante es cuestión de toparnos y vuelvo y lo digo yo no quiero pelear con Trilly yo quiero pelear con los mejores con los mejores yo no quiero pelear con aquel fulanito no, yo quiero pelear con los mejores con los mejores para yo demostrar que yo sí tengo ¿me entiendes? yo quiero demostrar que yo puedo hacer lo que yo le he prometido a tantas personas y real vamos para encima es cuestión de enfocar enfocar consistencia y disciplina eso es todo lo que un vocabular debería tener y es algo que estoy trabajando seriamente por pues por callarle la boca a algunas personas por decirlo así que no confían en mi talento no confían en lo que estoy haciendo me critican me juzgan pero es parte del procedimiento es parte del proceso y es algo que me lo estoy disfrutando demasiado que duro te pregunto cuando cuando no tenían la actitud positiva y correcta que tienes ahora tú mirabas para el boxeo y de vez en cuando no te arrochabas como que ah mira estos cabrones le está yendo bien y yo sé que yo pudiera estar ahí pero estoy haciendo las cosas que no son nunca te pasó eso por la mente pues mira si estuve en varias situaciones que sin embargo he estado buceando y pienso en hacerlo lo pienso lo pensaba mira quiero hacer esto salgo de aquí voy para adoptar fiesta bailar y hemos corregido mucho hemos estado súper enfocado en eso y nada la cuestión de esto es que ya nos olvidamos de lo mal que estábamos haciendo ahora volvimos a lo volvimos al enfoque volvimos a la disciplina volvimos a la humildad todo el que me conoce sabe que soy humilde el que no me conoce sabe que habla mal de mí o no está pendiente pero es cuestión de seguir hacia adelante definitivo si es cuestión de meter mano bueno lo primero que quiero hacer es felicitarte obviamente por tu enfoque por la madurez que tienes a pesar de que eres un nene lo que tienes me dijiste cumpliste 18 ¿verdad? 18 en octubre 28 18 eres un nene y aún así tienes la madurez de ver las cosas como son que muchas veces pues la gente se da cuenta tarde o se dan cuenta ya cuando tienen 30 35 años que quizás ya no pueden tener la carrera que hicieron tú gracias a Dios te diste cuenta a tiempo así que vamos a pasar ahora al boxeo vamos a hablar ahora de lo que es tu carrera tu estilo y yo lo primero que quiero es preguntarte la misma pregunta que yo le hago a todo el mundo si yo nunca te he visto pelear descríbeme tu estilo este Pablo Mayweather disfrazado de canelo Mayweather disfrazado de canelo esos son dos estilos bastante diferentes que elementos tú crees que tienes de Mayweather versus cuáles tú crees que tienes de canelo de lo que ellos hacen boceo y me paro a pelear los mezclo los dos y hago un peleador diferente a ellos los mezclo los dos y saco mi propio estilo son de ellos pero los convierto en mi los convierto en mi estilo personal en mi estilo y esos esos fueron los dos que tú veías cuando los que tú ves para estudiar para desarrollar tu estilo así es prácticamente estoy viendo más zurdos con derechos porque yo soy más derecho que zurdo y me paso viendo mucho eso los derechos como he visto más de 40 veces la pelea de Zuliel Matías con el Gachef más de 40 veces estudiándole estudiándole viendo cómo él trabaja conecta los golpes va trabajando el hombre poco a poco hasta llegar a su debilidad y la he estudiado muchísimo muchísimo desde que él peleó desde el mismo día que él peleó yo la vi como cuatro veces la pelea que duro y es bueno porque muchas veces pues cada cual tiene su estilo y su manera de trabajar pero muchas veces los chamaquitos salen del gimnasio papi no quieren saber de boxeo hasta el otro día que es bueno que me digas que en tu tiempo libre que tienes aprovechas y estudias y buscas qué puedes incorporar a tu estilo para seguir evolucionando siempre saco un ratito para mí hay veces que a las personas les molesta eso pero siempre yo saco siempre saco un ratito para mí siempre para ver mis redes para el video mis cositas aparte del boxeo pero casi siempre es boxeo casi siempre todo lo que yo veo en el teléfono es boxeo ya yo siento que el boxeo es mi hobby el boxeo es un hobby lo siento como un juego en cuestión de que ya no busco otro entretenimiento sino el boxeo el boxeo para mí es la medicina qué duro y es un el que ha entrenado boxeo o sea uno sea boxeador sabe que papi tú te envuelves te pones unos guantes le das al saco y quizás tú llegas al gimnasio con mil problemas brother con mil problemas en la mente mil situaciones y por esa hora a veces yo llego frustrado al gimnasio como que coño estoy haciendo esto bien y piensan que lo estoy haciendo mal o lo estoy haciendo bien y piensan que lo estoy haciendo mal o lo estoy haciendo mal y piensan que lo estoy haciendo bien o subo de peso y a veces lo hago mal y siento que lo estoy haciendo bien o lo hago bien y siento que lo estoy haciendo mal y llego bien frustrado al gimnasio y cuando me pongo los guantes que empiezo a dar el saco voy cayendo en tiempo poco a poco poco a poco voy trabajando con la mente porque la mente es poderosa si te dejas llevar de eso pierdes por todos lados literal y de todo ese entrenamiento que tú haces me imagino que trabaja lo que es pista lo que es físico lo que es boxeo dime dos cosas la mejor y la peor lo menos que te disfrutas hacer versus lo más que te disfrutas hacer para ver a lo menos que me disfrutas el real como me santana las repeticiones y el físico lo más que me disfruto lo más que me disfruto hacer los guanteos eso es lo más que me disfruto solo que ahí es que no me disfruto el entrenamiento porque no en el entrenamiento es ni el entrenamiento vamos a decirlo así yo no me disfruto ni el guanteo ni el entrenamiento yo me disfruto la pelea porque para mí es un sacrificio del entrenamiento y el físico y las repeticiones y en la pelea para mí es un vacío a ver entiendo que en la pelea es lo más que me disfruto porque sé que voy red y sé que puedo dar un show pero no estamos como vuelve y te repito no estamos preparando enfocadamente para un oponente campeón de aquí 156 y vamos por estamos trabajando poco a poco por él vamos a hablar de eso porque me imagino que estamos hablando de ya correcto y correcto que es caballo nunca lo he conocido personalmente pero me he visto vídeos de él y lo que escucho del papi es que es una bestia porque él porque él específicamente porque prácticamente todo el mundo aquí por lo que he visto le tiene miedo a él y no ya no no esto no esto que ha hecho pelear con el diablo el caballo esto y real como dice rey en pino en una entrevista si tú no estás seguro de ti mismo tú no eres posible y yo estoy seguro de mí mismo que él para mí no es el peleador más duro para mí siento que no no lo es y yo no le tengo miedo a él y muchas personas le tienen miedo sabe un miedo que yo digo pero por qué no lo sé entonces porque tú no estás seguro de ti mismo y lo he retado muchas veces y sé que yo puedo darlo todo no le tengo miedo tampoco tampoco le quito el crédito siempre como lo dio en la entrevista como es por él lo respeto mucho es caballo es mi hermano hablamos por mensaje de lo más bien no hay ningún tipo de cosa personal aquí siempre nosotros estamos de lo más bien nos escribimos él me apoya yo le apoyo sabe estábamos hablando que él es con el pelea nacional y jesús también y vamos a ir apoyarlo o sea que no tengo nada contra él simplemente el día que me enfrenta él solamente él tiene que tener en mente que no voy a hacer cualquier peleado de los con los que él ha peleado que le tienen miedo siento que no ya no le tengo ningún tipo de miedo siento que voy preparado para pelear con cualquier tipo de pelea es bueno no le quito su crédito o el vídeo que es súper bueno pero siento que puedo creer con yo y no le tengo ningún tipo de miedo ninguno estoy 100% seguro de mí que le puedo ganar y de hecho yo creo que el hecho de que tú lo menciones y digas que quieres enfrentarlo yo creo que es un signo de respeto si eso vamos o sea que mucha gente lo puede ver mal pero la realidad es que pero si yo te digo que te quiero enfrentar es porque me quiero probar contigo porque sé que tú eres caballo porque yo no quiero enfrentarme con porquería que yo voy a aprenderle enfrentándome con personas que no es de mi nivel que yo voy a aprender yo no voy a aprender nada pues yo me quiero enfrentar con personas porque le he dicho muchas personas mira voy a pelear con él con él mira voy a pelear con él tú eres loco no pelear muchacho no vas a perderle esto el otro y yo por dentro de mí yo digo hecho en verdad ellos no saben lo que dicen porque me subestiman y pues yo en verdad quiero pelear con él real y estoy trabajando por eso estoy trabajando por eso y estoy para él eso es lo único que tengo que decir que estoy para él estoy trabajando enfocadamente para él y nada no le quito su crédito vuelvo y te repito es caballo es bestia mi hermano es duro ahora mismo pero en algún futuro y en algún momento con toda humildad voy a ser yo el 156 campeón de aquí ellos ya mismo firman ya mismo firman yo peleé con uno caballo también que está con ellos brito caravallo también peleé con él no voy a hablar mucho sobre eso pero peleé con él y ellos saben lo que yo doy ellos ya mismo firman y seré yo el que me quede en 156 y desde que tú lo estás retando pues me comentaste que se conocen que se hablan incluso ha habido respuesta de él ya sea privado algo contigo pues mira la única respuesta que tuve de él fue en el mismo podcast en el mismo en el mismo entrevista que que siguen tratando duro que bendiciones y yo le contesté para atrás amén igual sabe siempre hemos tenido un respeto sobre ellos siempre siempre hemos tenido un respeto y real no tengo no tengo nada en contra de él respeto de ambos lados respeto de respeto mío no tengo nada en contra de simplemente cuando me enfrente con él yo espero que esté rey porque yo voy a ir a darlo todo con él es lo único que tengo que decir real y simplemente lo quiero a él sabes por qué lo quiero a él ay que lo quiero lo quiero lo quiero lo quiero porque todo el mundo le tiene miedo y yo no le tengo miedo a él es solamente por eso que yo lo quiero enfrentar y porque yo quiero demostrar que yo sí tengo para ser boxeador sabe tengo para pagarlo todo lo quiero dejar todo mujer rey definitivo y te digo algo tú sabes que yo creo que esto es bien inteligente de tu parte es bien inteligente de tu parte y aquí pues no quiero como que analizar mucho lo que estás haciendo para no dar mucha luz como quien dice pero me parece bien inteligente porque ok tú estás retando a uno de los caballos que tiene los ojos puestos encima si tú te pruebas con alguien como él y la gente lo ve automáticamente tu nombre sube de valor automáticamente y respondiéndoles por leyes que me puso a villanos viene por a por leyes a responderle más no te digo golea por leyes estoy aquí esperándolo yo lo único que tengo que decir que cuando él me responda ya él me va a responder y de mi parte no va a haber una respuesta para él se queda todo así el día que nos enfrentemos vamos a demostrar si él es llano o yo soy cocolía lo vamos a dejar todo de arriba él va a responder él me va a responder a mí yo no voy a volver a responderle simplemente lo voy a dejar todo en las manos de dios cuando nos subamos nos encargamos de hacer el trabajo claro claro y aprovechar ahora para saludar a sport legend y a carlito y kevin de allá de trojillo alto también que le meten dudísimo bendiciones siempre carlito sabe quién soy él me conoce bastante bien carlito de león bendiciones siempre que pelea ahora en las nacionales este y nada vamos a seguir metiendo manos lo único que lo único que tengo que decir es que yo espero que el día que yo me la encuentre vuelvo y repito quiero que él se para pelear conmigo en su estilo de pelea pero para mí para a sacar candela que se pare conmigo a pelear y siento que vamos va a ver que no soy el mismo peleador que los otros que le tienen terror no yo yo voy a pelear y yo sé que yo estoy bien enfocado y estoy entrando por eso mi palabra no va a ser en vano estoy roncando porque yo sé que yo puedo hacer el trabajo estoy súper ready estamos trabajando por eso estamos estudiando poco a poco que brutal me encanta y tengo que decir algo estoy viendo y me gusta y después leí en lo mencioné en la entrevista que te hizo que querían traer este entretenimiento al boxeo aficionado y obviamente Trey de Monterrey tú estoy viendo una actividad nueva en lo que es esta nueva generación en el boxeo aficionado que antes no se veía antes no veíamos mucho quizás había pasado pero no tan constante esta cosa de boxeadores retándose yo creo que es importante que esto se haga porque a la vez si todos quieren y tienen la meta de ser profesionales algún día de pelear por títulos mundiales en un día este tipo de cosas a ustedes como que los prepara por así decirlo como que la expectativa de la gente los comentarios en las redes es bueno que tengan esta experiencia de pasar por eso pienso yo en aficionado para que cuando lleguen a pro ya estén listos para eso claro y una cosa desde que está en en esto de decir que quieres pelear con él mucha gente nueva quizás que no te conoce te ha escrito te han tirado la mala por m mira sí he tenido mucha gente sin embargo aquí en la cartelera de junco estuve hablando con algunas personas la última cartelera que hicimos aquí en junco hablé con varias personas y le dije mira creo que entro en el nacional hablando con ellos con todo respeto creo que entro en el nacional este a pelear con llano sin embargo todo el mundo me subestimó está hecho pelear con llano está apretado esto los otros el chamaco está bien volado y yo lo único que le dije fue no tengo nada no tengo por qué hacerle caso a las palabras que tú me digas si no es para apoyarme mejor no me las digas simplemente lo único que yo sé es que cuando yo me suba él tiene que apretar porque yo voy ready yo no me voy a subir para allá con un 50 ni un 75 yo me voy a subir ready con un 100% para él y realmente todo el mundo aquí en PR todo el mundo le tiene miedo todo el mundo yo no le tengo miedo a él y lo estoy diciendo aquí yo no le tengo miedo a él por ni nada nada sabe yo no lo veo con con bueno yo estoy entrando aquí guanteando con personas que yo digo que no es ni la mitad guanteando con personas que yo digo yo estoy ready para él yo estoy ready para pagarlo todo con él y nada no voy a decirle voy a ganar voy a ganar yo voy a ganar no no es así pero si sé que cuando me toque no va a ser una pelea fácil ni para él ni para mí porque yo sé que él es bueno y yo también soy bueno pero lo único que tengo que decir lo único que voy a decir y el único que lo sabe Dios que estoy trabajando gota a gota por eso es que yo voy a darlo todo con él y tiene que estar ready porque yo voy para allá super ready me encanta me encanta lo que está haciendo me gustaría pasar ahora si quieres hablar un poquito de dos cosas prisa número uno ¿cuántas peleas? si sabe porque yo sé que a un aficionado a veces es difícil llevar la cuestión yo no tengo muchas peleas esa es otra de las cosas por las que quiero pelear con él porque yo no tengo muchas peleas yo lo que tengo son 15 peleas 14 peleitas este 11 ganadas y yo creo que son 7 por knockout este no tengo 7 knockouts el aficionado no quiere es difícil este 7 knockouts yo creo que 4 de ellas fueron por el hígado y las demás por arriba sin embargo tengo los videos guardados que hay peleitas que hice que nunca las subí ni nunca me promocioné que lo único que lo sabe es mi tío el negro y cario que están ahí metidos que siempre me han apoyado gracias a dios este y nada tengo 14 peleitas lo único que te puedo decir 14 peleas pero de experiencia y de año llevo 6 añitos 6 añitos 5 añitos entrenando duro pero de hecho descuento un año que me quité pero por encima pero como quieras el boxeo no se olvida eso es algo que se queda aquí en el corazón claro claro por ahí preguntaron que edad tiene pues ya hablamos que tiene Santana tiene 18 añitos recién cumplido hace como 2 meses un mes como un mes un mes un mes y medio 18 añitos y hoy el 20 el 20-24 cerramos con Dios siempre el 20-24 ya paso adulto porque cumplo ese año el 20-24 ya el 20-24 soy adulto que estaríamos enfrentándonos en los torneos pero nos estamos enfocando más en pelear ese año para ir al 20-25 a debutar si Dios permite ya y eso mismo quería preguntarte que que planes que se yo de aquí a 10 15 años porque tú eres bien joven tú tienes 18 sobre 15 años tienes 33 que todavía es fácil puedes estar activo en boxeo profesional pero viéndolo desde ahora eh cuáles son tus planes a largo plazo en tu carrera profesional yo sé que eso cambia pero más o menos cuáles son tus sueños tus metas lo que tú nos puedas contar de lo que quieres hacer en el boxeo en general como repíteme la pregunta no fue que me enfoco un momento le puedo responder a un chamaco claro claro suma ahí mira no peleé con Yaron en el nacional porque todavía no entro no pudo entrar porque soy menor todavía entro como te expliqué en nacionales elite adultos ya de 19 más y yo tengo 18 los cumplí este mes acabo de cumplir el mes o sea que después del 20 ya después de diciembre del 21 soy adulto o sea que después del 20 del 20 20 después del 20 24 soy adulto o sea que después del 20 24 es que yo me voy a preparar para él o sea yo me estoy preparando físicamente para él mentalmente para él pero después del 20 24 es que voy con más ganas de entrenar para él porque ya soy adulto y sé que en cualquier momento me lo puedo encontrar pero ninguna cartelera ni en un torneo de este año me lo voy a encontrar porque ya él es adulto ¿me entiendo? y ya él pronto ya él lo debuta o ya pasa para 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 diga más grande que entiendo que ya no voy a poder pelear con él pero esperemos que sí y sé que nos vamos a tuper con la oportunidad pendiente pendiente de esa pelea que va a estar bueno ya ya está pues básicamente la pregunta que te quería hacer era si que cuáles son tus metas en el boxeo profesional como que qué sueños o qué metas tú quieres cumplir en el boxeo como boxeador este pues en verdad llegado a ser campeón mundial estoy 100% seguro de mí sin importar los comentarios negativos que diga la gente estoy 100% seguro de mí que voy a ser campeón mundial trabajando poco a poco este y nada es cuestión de meter manos de seguir enfocado pero yo adentro de mí yo sé que voy a ser campeón nacional campeón mundial y eso es lo único que lo sabe es Dios claro no es cuestión de trabajar duro de seguir dándole como le estás dando by the way ahí este fin de semana hubo una pelea que no sé si la viste de Rovici Ramírez que perdió Rovici es una bestia Rovici medallista de oro olímpico dos veces para las olimpiadas toda la cuestión y te cuento esta historia para que tú veas que independientemente de los comentarios o lo que pueda pasar el boxeador que le ganó según tengo entendido porque estaba escuchando ahorita un podcast de Pro Box que hablan de boxeo todo el tiempo y la cuestión y según yo escuché ese boxeador que le ganó a Rovici tuvo como 14 o 11 peleas aficionados nunca fue un boxeador aficionado conocido porque lo que hizo fueron como 11 peleas nada más y le ganó un tipo veterano en el boxeo profesional y dos veces olímpico o sea lo que te quiero decir con eso es que más allá de los comentarios si tú continúas con la mentalidad yo en verdad me he preparado mentalmente para eso porque ahora mismo con el comentario que acaban de escribir ahí muchachos tú no sabes lo que dice que peleen con llano yo en verdad esos comentarios los ignoro porque en realidad son comentarios como que no ni me suman ni me quitan porque no no les hago caso simplemente sé y estoy 100% seguro que las palabras que él está diciendo se las va a tener que traer porque yo sé que yo la voy a ganar y estoy 100% seguro que voy a trabajar por eso ahí está ahí está Cocolia de verdad que me ha encantado esta conversación contigo yo creo que me sorprende mucho y lo vi con Sport Legend también que va a ir de güey el que no ha visto la entrevista con Sport Legend ven para allá para el YouTube de ellos está la entrevista con Cocolia también me encanta la mentalidad que tú tienes me encanta lo enfocado que te veo nada brother yo creo que si sigues trabajando como va si sigues enfocado en ti en tú mismo mejorar tu level ahí te estás tirando los covers pero eso viene con el consejo eso viene con lo ignoro lo ignoro porque como dijo el campeón que acabó de poner no es lo mismo llamarle al diablo que verlo venir y yo estoy ready para verlo venir porque yo sé que yo vengo con todo y no me importa los comentarios negativos en verdad estoy súper enfocado vamos para encima y en verdad no me importa esos son comentarios envidiosos que en verdad no tienen nada que hablar no tienen nada que decir aportar algo positivo apoyar no me importa los comentarios negativos vamos a seguir enfocados vamos a seguir trabajando y espero un show que vengo por ahí vengo por ahí a dejarlo todo ya está y por último dile a la gente obviamente tus redes sociales pero por qué deben seguir de qué tú les vas a estar dando en las redes de qué tú vas a estar haciendo para que sigan voy a seguir voy a seguir voy a empezar ya del 2024 me voy a enfocar en hacer en hacer un par de videitos más un par de riel enfocado en los trabajos que estoy trabajando no todos porque obviamente estudian a uno pero ya voy a empezar a borrar un par de videitos de mi Instagram voy a empezar a vaciar en Instagram para los que vean que borro Instagram o me entiendo vean que no estoy muy de esto es porque estoy trabajando en silencio porque pues no puedo subir muchos videos que me estudien o me entienden y pues estaría pronto pero el 2024 yo lo único que digo es que voy a estar subiendo un par de contenidos súper duros voy a estar mandándole mensajes a esa juventud haciendo un par de cositas nuevas es un compromiso que tengo con ustedes y esperenlo ya está ya está sabes que para lo que necesite siempre me tira contar con mi apoyo respeto lo que estás haciendo brother de verdad de mi parte mucho respeto el boxeo es el deporte que a mí me apasiona y ustedes son quienes lo mantienen vivos son mucho respeto y sigan con todo que me encanta tu mentalidad súper agradecido con todo ese dinero con esas personas que están apoyándome con esas personas que me están escribiendo que están ahí apoyándome esto no es nada personal esto es simplemente que voy a enfrentar a los mejores y estoy 100% seguro de mí que yo soy de Caimito el orgullo de Caimito muchas personas saben de dónde soy y de qué familia vengo eso es lo único lo único que tengo que decir es que soy el orgullo de Caimito y lo voy a dejar todo eso es lo único que tengo que decir ahí está ahí lo tienen mi gente él fue Cocolía Guzmán Cocolía el live tú lo vas a subir o el live sí 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 porque yo lo subo primero el live completo yo lo publico después en YouTube yo lo subo aquí ahora a Instagram lo descargo y lo borro y lo subo a YouTube que allá lo van a poder conseguir también full perfecto pues vamos por encima mi gente súper agradecido esperen más que hay mitad de la casa no nos dejamos vamos por encima vamos súper agradecido gracias a todos por los que están apoyando todos los que están comentando todos los que van a mí todos los que van allá también bendiciones a todas esas personas que me desean el mal que desconfían de mí pero lo único que tengo que decir es que estén ready que voy para encima me tienen que matar porque si no no me van a ganar vamos para encima bendiciones siempre auténticos muchas gracias por en verdad por apoyarme por estar aquí de verdad por derme la oportunidad y tengo alguien por ahí que me lleva al palo al palo al palo y al palo espera que me voy a poner ahí estoy cuadrando con él también dímelo está pasando por ahí está ready vamos a darle nosotros te voy a tirar ahora para el privado para darle la semana que viene dale ya está ya está eso es bueno eso es bueno vamos a darle brother sigue trabajando pero nada gracias Hacho gracias a todas esas personas que están comentando ahí vamos por encima bendiciones siempre amén a ver igual vamos por encima igual vamos por encima vamos por encima vamos por encima